Vale, vamos a entrenar, o hacemos ingenieros, jugamos las trampas. Aquí me cortan a los campeones, si no, no me voy a quedar. Bueno, es tiempo reservármelo para el mercader. Venga, sí. Capturarlo. A ver quién me vende el mercader. Ahora me sacan todos los mechas, cuando no tengo los talentos de los mechas. Es que... Qué mala leche. Qué mala leche que tiene en el juego, tío. ¡Qué mala leche! Todos van muchos lados, sibuch tú y reflejan, si suscríbete al canal. ¡Vamos! Venga, otro artefacto, a ver si sale algún artefacto interesante porque los que tengo por ahora no es que me maten. Menos 20 de moral, una planca de trampa mejorada, mejoramos la trampa esta, perfecto, me los va a mover, que se curan la salud. No, 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 no. Solo tenemos la iluminación. Me ha mejorado una trampa, a ver, esta esta mejorada, pero aquí me ha mejorado aunque no me entiendan. Dispara el objetivo, que elija 12 munición. Ah vale, no tiene la pasiva de repetir el tema. No quería, y este va a invitar un golpe. Que maldito este. Que maldito este. Vamos. No. 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 ¡Uy! ¡Esta, mamá! ¡Ahí son uno menos! ¡Ha ganado dos veces la bomba! ¡Ah! 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 ¿Sabes? ¡Un fruto de fuego! Se va aturdida A ver los artefactos ¿Esto qué es? El primer ataque que sufre cada héroe aplica 5 De blanco fácil El primer ataque que sufre cada héroe Así las trampas las hacen más daño Me gusta Como voy a trampas ¡Suscríbete!